La zona es traída a ustedes por B. Wynn. 49ers y Saints chocan este domingo 17 de noviembre en un juego de dos equipos que tienen aspiraciones reales para representar a la conferencia nacional en el Super Bowl. El partido se disputará en el Mercedes-Benz Superdome por la semana 11 de la NFL. Ambas escuadras tienen planillas llenas de talento y entrenadores capaces de llevar a estas franquicias hasta el gran juego. Pero por el momento, entrando a la semana 11, es muy diferente entre uno y el otro. El que peor la pasa son los San Francisco 49ers, quienes cayeron derrotados en casa ante los Panthers la semana anterior con un resultado de 10 a 9. New Orleans tiene una de las defensas más versátiles y agresivas de toda la NFL y de seguro mandarán cargas constantemente ante los 49ers el domingo, buscando golpear e incomodar al mariscal de campo de tercer año, Colin Kaepernick. En cuanto a la ofensiva, los Saints buscarán seguir con su reciente forma en casa, donde básicamente han estado intratables en todo sentido. New Orleans ha ganado sus últimos 13 partidos en el Superdome cuando tienen al entrenador Sean Payton y al mariscal de campo Drew Brees juntos, con un promedio de 22 puntos de diferencia. En esta categoría entra la humillación que le propinaron a los Dallas Cowboys la semana pasada, cuando le vencieron 49 a 17 el domingo por la noche. La casa de apuestas, Bewin pone a los Saints con tres puntos de favoritos en el spread y el total de puntos se fijó en 47 y medio. El reto de Brees para este domingo es sin duda mucho mayor que el que le presentaron los Cowboys, pues la defensa de los 49ers es la doceada defendiendo el pase en la liga y la novena contra la carrera. Pero a pesar de esto, los Saints tienen un equipo suficientemente versátil para encontrar la manera de poner puntos en el marcador y defender de la misma manera ayudándolos a continuar con su racha de victorias en casa. Por eso apuestan a los Saints al menos tres con toda tranquilidad. Gracias por acompañarme en este pequeño resumen y espero que lo hayan disfrutado. Pronto les estaré trayendo más información sobre tus apuestas deportivas favoritas y los mejores fix gratis de la industria. Y recuerden, la suerte no presta ni regala, solo te paga. Para ese regreforum, Dax Floyd.